¡Sí! ¡Mis guerreros te ayudarán! De acuerdo, a ver si entendí bien. Ustedes son del futuro y son Power Rangers. Y persiguen a un emperador llamado Groom que intenta conquistar el planeta. Y Groom vino a vencernos ahora para que en el futuro la Tierra ya esté en su poder. Y a ellos los conocen porque viajaron al futuro para ayudarlos. De acuerdo, vamos a suponer que dicen la verdad. ¿Por qué no recordamos nada de eso? No. Yo lo sé. Borramos su memoria porque conocer el futuro puede tener un efecto nocivo haciendo que no suceda de la manera fortuita en que se supone que sucede cuando no se le conoce. ¿Qué es lo que dijo? Si alguien lo entiende, que lo explique. Rivals. Tres lecturas por separado. Muy bien, chicos, vamos. Ustedes quédense aquí. Es nuestra lucha. Disculpa, ya no. Es posible que Groom se haya unido a nuestro enemigo Zeltrax. Es cierto. Su pelea ahora también es nuestra. Sí. Ciudad Nueva Tecno 2025. ¿Qué sucede? Ocurrió algo, Doggy. El agujero de gusano se está cerrando. Si no regresan en tres horas, jamás podrán volver. Reclamo esta zona en nombre del Imperio Truviato. No tan rápido, cabeza de calabaza. La señal se hace más fuerte. Deben estar aquí. Sí. Creo que los veo. Unas últimas palabras, Ranger. SPD. Emergencia. ¿Es todo lo que tienes? Supongo que no. Prepárate para lo inevitable, Ranger. Ya me hiciste enojar. ¡Fuego! ¡Fuego! Ahora estoy muy enojado. ¡Fuego! Ya basta de juego. ¡Fuego! Bien. Gracias por la visita. ¡Hora de despedirse! ¡Hasta la vista! El agujero de gusano se cierra. Debo ir con los Rangers y advertirles. Lo acompañe, señor. Y yo, señor. No, necesito que se queden por si ocurre algún imprevisto. Señor, si usted va y nosotros nos quedamos. Y Grun gana. El estar aquí no será necesario. No habrá un aquí. Tiene razón. Muy bien, sí. De acuerdo. Vamos todos. Oigan, amigos. Esperen. ¿Les fue bien? Enfrentamos a un par de crybots y los aplastamos. ¿Ustedes? No. Nada. Pero no tiene sentido porque la energía trubiana aquí es infernal. ¡Ey! ¡El Ranger negro! ¡Es hora de pasar al siguiente nivel! ¡Ah! Chicos, parece que tenemos más compañía. De acuerdo. ¿Qué son esos tiranodrones? Miren el lado bueno, chicos. No puede ser peor. ¡Esos son nuestros enemigos, camaradas! Oigan, esto acaba de empeorar. ¿Listos? ¡Adelante! ¡Esto será fácil! Más vale tarde que nunca. Bien, Rangers. ¿Están listos? Ranger negro, oímos hablar de ti. Hora de trabajar. ¡Prepárese para derrotar! ¡A él! ¡No quiero morir! ¡Qué detalle! Usar los tiranodrones junto con los crybots. ¡Sí! ¿Listos? ¡Listos! ¡SPD! ¡Emergencia! ¡Super patrulla Delta! Nada mal. ¿Qué tal esto? ¿Listos? ¡Listos! ¡Vino a tu hermano! ¡Dame poder! ¡Dame poder! ¡Dame poder! ¡A ellos! De acuerdo. Veamos qué tienen. Estás acabado, Zeldrax. ¡Demelos! ¡No te vuelves de cerca a Tami! ¡Pensamos que necesitarían ayuda! ¡Al ataque!